Hay estrenos y estrenos, pero este ha sido emocionante, creo. Me siento tan feliz, de verdad, con el corazón, con tanta gratitud. Primero agradecerte a seis hijitas. Aldito, te quiero mucho. Mi luz que el Ernesto recibió tus palabras con mucha emoción. Nosotros nos sentimos agradecidos de ustedes. Son nuestra familia. Y en un momento como este, bueno, agradecerle también al circo que me cura. Al circo que nos une y que nos da alegría. Ya en algunos, hace unos días nos habías dado ciertas pistas, pero preferimos respetar el que tú lo hagas público cuando lo decías. No, yo te voy a decir la verdad. O sea, ya esto es porque estoy con la autorización de los que quieren quedarse. Un bebé que nace prematuro es un bebé que nace con complicaciones. Entonces se hizo el anuncio básicamente porque no se crea que Miluska tuviera sola esa presión o Ernesto. Y ahora lo único que les pido es que estas 72 horas son muy importantes, son cruciales. Porque es muy, muy frágil, ¿no? Entonces, y por cuestiones que tienen que ver con el tiempo de maduración, de los pulmoncitos. Lo que les pido es que recen, como estoy haciendo yo. Restando, pidiéndole a mi abuelita, pidiéndole a Dios. El poder de oración es importante. El milagro para que Gael pase estas 72 horas y podamos celebrar su vida porque aún es, como te digo, no, es solamente una esperanza, una lucecita que ojalá, como siempre yo he dicho, ¿no? La mente más positiva, logre cruzar este umbral de la mano del doctor Noriega. Está en la clínica Montesur, tiene pediatras neonatos. O sea, es todo lo que se puede hacer. Seguramente el Todopoderoso va a actuar en el cuidado y en las manos de los galenos para que esto se dé. Por supuesto, pero sí también es importante decir, ¿no? Que esta situación se da básicamente por el tema de las 31 semanas. No fueron 33, sino que el peso, como era grande, parecía de 31 semanas. Entonces, siempre hay algunas pequeñas complicaciones. Así que yo le pido a Dios que le vaya bonito al galeto y a ustedes que recen por él. Que es lo único que podemos hacer. Así que si Dios quiere, en poco, pero en breve tiempo, vamos a poder decir ya está. Nos vamos a adelantar un poco.